Policía, cuerpos castrenses o hasta el ciudadano de a pie que anda armado y se encuentre con un acto delictivo donde estén atracando a un ciudadano, hay que darle luz verde para que le quite la vida, punto. Ay Ramón, pero tú, a mí no me importa eso. Quítale la vida. Presente, ¿qué pasó en una sucursal? Creo que fue en Carrefour, gracias al amigo, al colega y al hermano Daniel Merán, quien nos narra como un parásito en un descuido de una trabajadora que se va, se roba el celular en un negocio. Adelante. Vamos a ver el momento en el que un hombre que se hacía pasar por cliente aprovechó el escenario para sustraer un iPhone 14 Pro Max de un negocio de Carrefour. Miren cómo el hombre va ubicando y en un descuido de la dependiente del negocio, mete la mano, mírenlo ahí, mírenlo ahí, se llevó el celular. Qué charlatanería, señores. Ya ahí lo presentó, el amigo Wellington, esos son los robos, pero ¿por qué hay que tener amigos televidentes, manos duras, Filipinas, Singapur, la India, China, Taiwán, gran parte de los Estados Unidos, estados donde existe la pena de muerte? Realmente, el país no va a cambiar. Presente el robo de manera agresiva que sucedió en San Luis y a mí me vienen a asaltar. ¿Lo puede colocar? Me vienen a mí, que está diciéndome a mí, que aquí la criminalidad, que aquí hay que enfrentar la criminalidad, aquí hay que soltar a los derechos humanos en banda. Si tiene el video, querido Wellington, lo puede soltar. Miren, miren eso. Miren, 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 miren. Miren, pero miren eso, miren. Miren, esos gusanos, parásitos. Me va usted a decir que esos parásitos necesitan una segunda oportunidad. El que lo encuentre tiene que caer en los disparos. Miren, 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 así está la República Dominicana, miren. Póngalo ahí otra vez, bueno, para que la gente vea que tú y yo no estamos inventando. Bueno, entonces eso sucedió en San Luis, amigos televidentes. Miren cómo estos dos gusanos, este vestido de motoconcho, andan, gracias Wellington, de manera abusiva, arrebatando y quitando vida. Ay, Ramón, ellos no mataron. A mí no me pueden decir ellos no. Pero diario yo hago un crack en esto en nuestra radio, donde hay alguien para quitarle el celular, le quitan la vida. ¿Cuándo te quitan la vida? Primero ellos andan rapidísimo, con glock manipulada. Si usted que me está escuchando y vive en la República Dominicana intenta manipular, sacar, intervenir, sacar un palo, sacar una piedra, le quitan la vida. Entonces, yo repito, vamos a abrir una ley de que el ciudadano a pie que anda armado, de que la policía o los cuerpos castrenses se muestre a través de video que se encuentra alguien delinquiendo, hay que acribillarlo y declarar como héroe nacional a que haga eso. Pero que se, en un video que se muestra la acción, mira, estaban atracando, yo llegué, me dispararon y yo me lo llevé. Punto. ¿Saben por qué? Presente, Wellington, el otro video que viene ahí sin audio, esto sucedió en San Pedro Macorís. Ustedes van a ver el video que viene a continuación, excelente trabajo. Miren cómo estas dos ratas atracan a un ciudadano y que no solamente los atracan o lo atracan, en este caso un solo, le da un disparo en la pierna y le quitan la cadena. Míralo ahí. Míralo ahí. Ahí ustedes le quitan la cadena. Ustedes verán, amigos televidentes, que nos escuchan, miren cómo viene ese pobre ciudadano, dámelo pausa ahí cuando tú puedas para que la gente vea cómo él viene jincado porque le dio un disparo en la pierna para arrebatarle su celular. Atracan, joven, en piedra blanca y le disparan. Míralo ahí. Guau, qué excelente trabajo. Está haciendo Wellington. Ahora presenta la foto del joven que atracaron en un violento incidente ocurrido, excedente de trabajo, el martes pasado, a las cuatro de la tarde, en el sector Framboyán de Jaina, dos hombres a bordo de una motocicleta atracaron a Orlando, un joven de 31 años, residente en Arizona, Estados Unidos. Él se llama Orlando Penso. Este hombre que llegó a Estados Unidos, la gente dice, ¿y por qué hay que andar con cadena? Imagínese usted. Eso es la pena cuando se habla así. Y entonces este joven, ambos atracadores fueron captados, como lo pueden ver en el video, pónganmela ahí, la foto, amplíenmela, me traigo la información, por una cámara de seguridad en la zona, lo que podría facilitar su identificación y captura. Pero miren, cómo a este pobre ciudadano le quitan, le quitan su prenda de vestir, en este caso cadena, y le dan un disparo. Muchas gracias, Don Wellington.